El último aliento. La última gota de sudor. El último esfuerzo para ganar una batalla. La esperanza es lo último que muere. La sombra de la liga para el tiburón hoy no existe. Esa turbia participación está por quedar en el olvido. La copa está muy cerca de convertirse en una estrella más, en el escudo de los Squalf. La liga, ¿qué le ha parecido? Para los tiburones, mala. Mala, ¿y la copa? Bien, ahí vamos. ¿Puede ganar? Claro que se va a ganar. ¿Está ilusionado? No, estoy seguro. Pues, ¿qué te puedo decir, hermano? ¿Tanto tiempo sin ganar nada? Ya te imaginarás la ilusión, ¿no? En la copa, pues si nos echamos dos, yo creo que van tres. ¿Qué te ha parecido la liga, en el torneo de liga? Es un poco mal, todo el mundo. Es que Reynoso no se está moviendo mucho bien. ¿Y la copa? En la copa estamos cabrones, ya estamos bien, ya vamos a ganar y vamos a tener por la copa. Una batalla digna del viejo Coliseo enfrenta a un Veracruz sediento de triunfo, de campeonato y de borrar la mala actuación que han dejado en la liga. El Veracruz de Reynoso acompañado de sus mejores gladiadores enfrenta el juego más importante de la era del chileno. El juego fue de un solo equipo. Muy pronto, los escualos mataron las esperanzas del San Luis y se dirigieron por el camino que los conduciría a la final. Hoy la historia es diferente. El fracaso no está en el papel. Hay ilusión por levantar ese trofeo que al Veracruz sí le importa y mucho tener en las vitrinas. Vamos para el campeonato, vamos para el campeonato. Ojalá y sea el campeonato aquí en Veracruz para poder apoyar a la afición como siempre, bueno, al tiburón. Sí, para campeones. ¿Seguro? Mañana le vamos al Necaxa. ¿Mañana le vamos al Necaxa? Sí. Prefiero, Río. No, al Necaxa morí para ganar aquí la final. Claro que sí, para campeones. ¿Qué les pareció hoy? Muy padre, muy padre. Muy divertido. ¿Mañana aquí le vamos al Necaxa o a Cruz? Sí, claro. A pesar de que en la liga los depredadores del mar no tienen la suerte de pelear por el título, el ánimo, gozo, esperanza e ilusión por lograr algo llega a las nuevas generaciones. Campeones. ¿Por qué? Pues porque Tibus es el mejor equipo que puede haber, aunque vaya mal en liga, pero en Copa, campeones. Oye, pero ¿por qué son los mejores? Pues porque tienen un equipo muy bueno, la verdad. Lo único que sí siento que les hace falta es ganar más o menos a la liga. Pero en la Copa de ahí fue perfecto. Veracruz, puedes festejar estos días. Hoy, tiburón, tienes permiso de la gente para tener la esperanza de pensar en levantar un título. Hoy, Veracruz, tienes el gozo en el alma. Pero cuidado, aún está por jugarse la final.